Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanfer, y bienvenidos al resumen de Spider-Man Now Way Home. La película empieza en donde se quedó Far From Home, cuando es revelada la identidad secreta de Spider-Man por misterio, diciendo que él es el causante de su muerte y dando el nombre de Peter Parker al mundo. Spider-Man, que está en medio de la ciudad recibiendo la noticia, empieza a sentir el acoso de las personas. Toma a N.J. y sale apresuradamente quedándose con ella en lo más alto de un puente y conversando con Ned por celular. Después de ver helicópteros que lo empiezan a seguir, deciden ir al departamento de tía May, justo cuando Happy y May estaban terminando su relación. Con toda la serie de acontecimientos, era cuestión de tiempo para que el FBI vaya hasta la casa de Peter y sin más se lo lleven a él, a tía May, N.J. y Ned para interrogarlo. Pero ellos deciden no hablar sin un abogado, y es entonces que se da el primer gran cameo de la película. El abogado defensor de Peter es Matt Murdo. Sí señores, Charlie Cox hace su primera aparición en el MCU, mostrando su destreza y habilidad al capturar en el aire un ladrillo que fue lanzado a la casa de Peter por un hater, que iba directo a su cara. Por medio de los consejos legales de Matt, se cierra esta parte y se abre la siguiente, el conflicto en la escuela de maestros y estudiantes, unos a favor y otros en contra de Peter. Y toda esta situación de su identidad afecta tanto a Ned como a N.J., ya que a todas las universidades a las cuales se postulan no los acepta, ni el MIT. Es cuando Peter decide recurrir al hechicero supremo para que lo ayude a retroceder el tiempo, y nos topamos con la noticia de que Stephen Strange ya no es del hechicero supremo, sino Wong, debido al Bleep. También le recuerda que él ya no posee la gema del tiempo, y que no podrían hacer esto, pero que sí existen ciertos hechizos que se pueden realizar. En este momento, Dr. Strange decide ayudar al niño, y bajando al sótano a realizar el hechizo para que todos se olviden de la identidad de Spider-Man. Pero al estar realizando el hechizo, y escuchar que todos lo olvidarían, Peter empieza a hablar e interferir no solo una, sino cinco veces, en las palabras del hechizo, haciendo que este hechizo se descontrole y se rompa el multiverso. El hechicero avanza a contener el hechizo. Se molesta, y con razón, y regaña a Peter, diciéndole que él habría hablado con las personas de la MIT, y habría explicado su situación. Es en esta parte en que llegamos a la famosa escena del puente, donde Peter está buscando al asistente, y cuando ya está hablando con ella, la gente empieza a correr. Y es en donde emergen los tentáculos, y aparece el Dr. Octopus, y dice la frase, Hola, Peter. Le pregunta qué hizo con su máquina. Al Peter no entender quién es, empieza Dr. Octopus a atacar a Peter. Entre ataque y ataque, el auto en el que viajaba la asistente del MIT está a punto de caer del puente, a las vías del tren, y Peter intenta salvarla. Dr. Octopus logra capturar y romper el traje de Peter. Entonces, la nanotecnología del traje empieza a fusionarse con los brazos metálicos. Dr. Octopus mira sin la máscara a Peter, y le dice, tú no eres Peter. ¿Dónde está Peter Parker? Y en ese momento, por la nanotecnología que tienen los brazos mecánicos, el traje de Peter empieza a tomar el control de los mismos, pudiendo zafarse y capturar a Octavius, subir al puente y dejar sano y salvo al asistente del MIT. Entonces, ella le dice que va a reconsiderar la entrada al MIT, tanto de MJ, Ned y Peter. Es justo en ese momento que se escucha una risa, y se ve caer y rodar una bomba calabaza. Justo antes de que este explote, Peter y Octavius son trasladados al Santo Santoro. En donde Dr. Strange le explica que el hechizo se alteró, y que personas de otros universos que sabían la identidad de Peter Parker siendo Spider-Man fueron trasladados a su universo. Dr. Octavius ya se encuentra en una de las prisiones multiversales que había creado el hechicero, y le muestra que ya había capturado al lagarto. El hechicero le encarga que capture a todos los infiltrados multiversales, dándole un dispositivo mágico para que al apuntarlos y disparar, estos vayan directo a una de las celdas. En estos momentos, Peter pide la ayuda de MJ y Ned para lograrlo, utilizando el traje negro y colocando con cinta su celular para que ellos puedan ver por dónde está. Ahora, detectan una anomalía en un lugar apartado en donde están torres de energía, y es en donde emerge Electro y Sandman, quien en un inicio protege a Peter, hasta que él destruye las torres donde se estaba alimentando Electro. Cuando Electro toma su forma humana, es trasladado él, como Sandman, a la prisión del Santo Santoro. Viene entonces una escena épica, donde Norman Osborn está ocultando el planeador, y tiene una discusión con la Máscara del Duende Verde, donde la Máscara le decía que es un nuevo mundo para conquistar, y que no sea cobarde, Norman sale destruyendo la Máscara. Peter decide quedarse reparando los daños de las torres de energía antes que esto lo meten más problemas, y recibe una llamada de la tía May, diciéndole que alguien de otro universo está con ella, y lo está buscando a él. Peter se apresura a llegar con May, y cuando lo hace, ella está conversando calmadamente con Norman. May le dice a Peter que él no es un hombre malo, solo que está confundido, y que deben ayudarlo. Así que llevan a Norman al Santo Santorum en un camión. Cuando llegan, tratan de explicarle al hechicero que ellos pueden ser redimidos, y que no son malos, colmando la paciencia del hechicero, pues él ya tenía en una caja el hechizo que estaba contenido, y tan solo con aplastar una especie de botón, los trasladaría así tal cual a sus respectivos universos. Peter no quiere esto y toma la caja, sale corriendo, el hechicero va tras él, y es en donde tiene lugar una escena épica dentro de la dimensión espejo. Doctor Strange trata de quitarle la caja a Peter y tenemos escenas visualmente fantásticas de esta dimensión. Peter se da cuenta que esta dimensión funciona con matemáticas y geometría, y empieza a tejer una telaraña en la que termina atrapando al hechicero antes que éste llegue al portal que había realizado para salir. Le quita la caja y su anillo antes que el portal se cierre y regresa a Peter al Santo Santorum. Yai, en la prisión multiversal les explica a todos su plan, aunque no todos están de acuerdo con ser curados de sus poderes, Peter entiende que es lo mejor para ellos, y recibirá ayuda de Norman. Sabes, yo también tengo algo de científico. Antes de irse, Enjay los amenaza diciendo que si no recibe noticias de Peter, ella accionaría la caja que los llevaría a sus universos de inmediato. Se van al departamento de Happy donde estaban actualmente residiendo Peter y la tía May, pues ahí tenían la caja con tecnología Star para poder fabricar los antídotos. Solo Lagarto se queda en un camión abajo, pues él no estaba de acuerdo con el plan. Empiezan Peter y Norman a trabajar, y el primero en ser curado es Otto Octavius, quien recibe el chip inhibidor que le permite controlar los brazos mecánicos. Entonces cambia de cara y vuelve a ser el mismo Otto brillante y tranquilo. Le colocan a Electro un dispositivo que drenaría toda la energía excedente que su cuerpo no necesita para vivir. Mientras ya se tenía el antídoto para inyectarle a Norman, se dan cuenta que Norman ya no tiene el control, sino que el Duende Verde estaba al mando. May, al darse cuenta, toma el antídoto en sus manos. Peter le dice a May que salga corriendo, y tiene lugar en ese momento una pelea entre el Duende Verde y Peter. Mientras tanto, los otros siniestros salen del edificio, y todo esto es grabado por las cámaras de J. Jonah Jameson. May llega al obby de los departamentos, y en este momento caen Peter y el Duende Verde al mismo lugar. La pelea la está ganando el Duende Verde, pues físicamente le está dando una paliza a Peter. Peter ve a May y le dice que corra. Ella, en su afán de defenderlo, se queda y recibe el impacto del planeador del Duende Verde. El Duende Verde se sube al planeador y bota una bomba calabaza, que Peter logra topar y desviar mientras el Duende Verde sale huyendo. Peter va a ver a May. Ella se para y camina estropeada. Y es cuando le dice a Peter la icónica frase, Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lamentablemente, May muere y se ve un Peter totalmente destrozado. En el departamento de Ned, MJ le dice que va a oprimir el botón. Ned le dice, yo solo quisiera verlo. Y al mover su mano con el anillo de Doctor Strange, genera una chispa. MJ le dice a Ned que lo haga otra vez. Y Ned vuelve a decir, quisiera volver a ver a Peter. Y hace un portal. Y se avanza a apreciar un Spider-Man al fondo, que les queda mirando. Y ellos comienzan a gritarle, Peter. Y este Spider-Man se dirige hacia ellos y cruza el portal. Al momento de sacarse la máscara, y en medio del grito de todos en el cine, podemos decir, Spider-Verse, confirmado. Pues este Peter Parker es Andrew Garfield. Después de una escena muy graciosa en la que le piden al Peter de Andrew Garfield que demuestre que es de Spider-Man, y lo hacen gatear por el techo, Ned abre otro portal. Y es en ese momento en que el valor de la entrada al cine valió la pena. La sala de cine estalló con un gran grito de júbilo que había estado contenido al ver al Peter Parker de Tobey Maguire traspasar el portal. Ned dice, ahora trajo a un tipo cualquiera, mientras MJ le pregunta, ¿Quién eres tú? Y Tobey dice, soy Peter Parker. Entonces sale el Peter de Andrew Garfield y tiene lugar una escena muy graciosa, con ambos haciendo movimientos de Spider-Man y lanzando telarañas uno al otro. Tobey les dice a MJ y Ned que ha estado buscando a su amigo desde que llegó, pues siente que él necesita su ayuda. Entonces empiezan a pensar en dónde puede estar, pues cada uno de ellos tiene un lugar especial. MJ los lleva al lugar especial de su Peter. Encuentran a un Peter destrozado que se echaba la culpa de lo acontecido, lo cual es verdad, todo fue su culpa. Y cuando él les dice que no lo pueden entender, que se rinde, que ya no es su problema, Tobey le dice que él perdió a su tío Ben y a Andrew que él perdió a Gwen. Peter les dice que quiere matar al duende verde, que jamás olvidará la voz de su tía diciendo, un gran poder. Y Tobey completa la frase, conlleva una gran responsabilidad. Y le dicen a ambos Spider-Man que el tío Ben lo dijo el día de su muerte. Así que con esto convencen a Peter y van a un laboratorio a replicar las curas para los siniestros. Empiezan a trabajar juntos con escenas graciosas, como Ned preguntando si tienen un mejor amigo. Y Tobey le dice que sí lo tuvo y murió en sus brazos después de tratar de matarme. En una parte Tobey y Andrew hablan de sus relaciones amorosas. Andrew dice que él no tiene. Y Tobey que él sí logró ponerse de acuerdo con MJ. Su MJ. Después de tener las curas para los siniestros, Peter utiliza el canal de J. Jonah Jameson para transmitir un mensaje que él estaría en la remodelada estatua de la libertad y que ahí los esperaba. Y empiezan a llegar Electro, el lagarto, Sandman. El trabajo en equipo de los Spider-Man no es muy bueno, ya que Tobey y Andrew nunca hicieron equipo con nadie. No como el Spider-Man de Tom Holland, que había hecho equipo con los Avengers. Después de ponerse de acuerdo como sincronizando sus sentidos arácnidos, empiezan a trabajar de mejor manera. Tobey está atrapado hasta el borde de Sandman, pero logra atrapar el antídoto, que era un pequeño colisionador que lo vuelve a su forma humana. Luego de una persecución con lagarto que hace que MJ y Ned abandonen el portal del laboratorio donde estaban y que Ned no pudo cerrar, para pasar a la estatua de la libertad, el lagarto es rociado con la fórmula que lo hace humano. Al tiempo que el hechicero llega y MJ y Ned le dicen que lo están logrando, quedando al final Electro, pero al recibir los tres Spider-Man descargas de su parte y no poder acercársele, hace su aparición Otto Octavius y logró colocar un dispositivo que drena toda la energía del reactor Arc de Electro que tenía en su pecho y le proporcionaba energía ilimitada. Al quedar descargado tiene una conversación con el Spider-Man de Andrew Garfield donde le dice que sus características y el que ayude a la gente pensó que el Spider-Man de su universo sería negro. Esto como un guiño al Spider-Man de Miles Morales. Es el momento de la aparición del Duende Verde y al llegar desata el alboroto. Cae MJ mientras el Peter de Tom Holland lo persigue y es el Spider-Man de Andrew Garfield el que logra salvar a MJ teniendo una redención en esta escena. Vemos la pelea del Duende Verde con el Spider-Man de Tom Holland, un Spider-Man que nunca habíamos visto lleno de odio y venganza. Justo en el momento en que tenía ya el planeador del Duende Verde en sus manos y listo para clavarlo, el Spider-Man de Tobey lo detiene y con una mirada el Spider-Man de Tom cede. En ese preciso momento el Duende Verde apuñala a Tobey y ante un pase de Andrew Garfield con el antídoto Tom clava el antídoto al Duende Verde. Los tres de Spider-Man se reúnen y aunque Tobey se encuentra muy maltrecho dice que ha recibido más puñaladas. Tirado en el piso y viendo hacia el cielo les dice ¿Ustedes también ven eso? El preciso momento en que el multiverso se está rompiendo. El Spider-Man de Tom sube a hablar con el hechicero que está tratando de contener la ruptura. Peter le pide que haga el hechizo original para que todo el mundo olvide que él es Spider-Man y acabar con lo sucedido a lo que el hechicero le dice que tiene poco tiempo para despedirse. Entonces Peter baja a despedirse de los otros Spider-Man y luego TMJ y Ned. El hechizo procede. Todos regresan a sus universos y el Spider-Man de Tom se aleja del lugar. Luego vemos ya una época con nieve cerca de Navidad a Peter practicando un diálogo para acercarse en la cafetería en que MJ trabaja. Pero cuando él entra, ella saluda a Ned. Peter puede ver que sus vidas están mejor sin él y pide un café para llevar. Visita la tumba de Tia May. Después renta una habitación y desempaca su viejo traje. Y empieza a hacer lo que hacen todos los Spider-Man. Buscar en la radio de la policía que está sucediendo en la ciudad. Escucha algo y sale por la ventana viéndose la taza de café que le dio MJ. La misma que dice Nosotros estamos felices de servirte a ti. En una clara alusión a lo que Marvel nos brindó como fans. La película termina con Spider-Man columpiándose en medio de la noche en la ciudad de Nueva York. Me impresionas. Tus padres deben estar muy orgullosos. Suscríbase y denle like. Sea parte de esta comunidad.